Porque para mí fue una masacre, porque para mí fue una masacre. Sí, así es, está hablando Susana, la mamá de Gonzalo y está la familia de Danilo también. Tiene 14 años, sí, pero... ¿Qué es lo que ve todo el pueblo? ¿Qué es lo que vemos las cámaras? Ustedes vieron, al momento de que fue pasando el tiempo, vieron que teníamos razón. Esto fue una masacre. Y va pasando el tiempo, gordo, va pasando el tiempo. Y se van desclareciendo malas cosas. Susana, ¿pudieron aclarar quién fue herido de bala de los chicos de ustedes? No, todavía no, todavía no sabemos. Decían que era una nena, pero no, en realidad todavía no se sabe. Sacarme esa duda. Entonces, si el cuerpo de mi hijo no tiene ningún balazo, quiero pedir nuevamente una autopsia y quiero presenciarla con quienes sean, con los que sean. ¿Cuáles son esos mensajes que le dicen? ¿Qué hay tido? No quiero, no quiero ni recordarlo porque me dolió mucho, así como lo leí, se lo mandé. La autopsia de su hijo no figuran disparos. Todavía no lo sabemos. A eso iba, Susana. Sí, puede ser que velaron a los chicos, pronto los van a, o ya los llevaron al cementerio y no saben cómo estaban ellos, cómo es posible que nadie les informara eso. Claro, claro. Pero yo, de eso se encarga mi abogada. Es decir, yo estoy esperando que ella me diga que es la que le están informando todo. Pero yo, ustedes no se preocupen porque así como está mi hijo sepultado, de ahí va a salir. Y esta madre, con lo poco que me queda, yo voy a, quiero ver ese cuerpo, cómo está y que me expliquen cada, cada golpe que tenga o cada lastimadura que tenga o sí. Sí, lo quiero ver. Lo quiero ver porque si la autopsia me dice que él solamente murió por el impacto, yo quiero sacarme, quiero irme de esta tierra, pero quiero irme sabiendo de que... Las hermanos del Ministerio de Seguridad, digo... Que me explique Dios cómo hago. Susana... Si a mí me lo mataron, se hicieron una masacre con criaturas de 13 y 14 años. A ver, explíquenme. Entonces, ¿qué voy a querer para esos dos, tres, los que sean? Yo quiero que se mueran. Yo para qué los quiero acá en esta tierra. Díganme. ¿Alguna explicación, Susana? ¿Con respecto a qué? ¿Por qué podrían haber disparado? ¿Por qué hubo tantos idas y vueltas en las versiones? No, están, bueno, en realidad ya están todas las versiones, ya no en versiones, ya se sabe la verdad. No hay explicación. Ellos salían de acá de la plaza y la policía venía de otro lugar. Y bueno, los encontró y no sé cómo es esta manera de actuar que donde procedieron ellos, no sé, la verdad que no entendí. ¿Cómo son las horas o los días sin Gonzalo? No sé cómo van a ser, porque ahora tengo que estar fuerte para luchar por justicia. Pero después, cuando me encuentre sola en mi casa, no sé, porque yo estaba con él nada más. Mis hijos mayores están en La Plata, ellos trabajan allá. Mi esposo está internado hace un año con un ACV isquémico. Y con Gonzalo nos quedamos solos, porque él está en rehabilitación. Así que nos quedamos solos. Susana, usted ahora está esperando en el medio del dolor novedades judiciales en cuanto a qué fue lo que pasó con ese balazo y quién lo recibió. ¿Cuál es el próximo paso que tiene que hacer? ¿Esperando respuestas de quién? Y bueno, yo estoy esperando respuestas del fiscal, de no sé quiénes son los que... Pero yo la estoy esperando, sí, por supuesto. Desde ese lugar y otras autoridades dijeron, primero fue Camila, después fue Aníbal, después fue Gonzalo. ¿Alguien le explicó por qué esa confusión y por qué generan ellos mismos la confusión? No, no me explicaron nada. Yo no he hablado con nadie, solamente con mi abogada, porque yo en esos temas legales... Aparte no quiero interrumpir, no quiero entorpecer la causa. Pero yo todo lo que me iban pasando, porque no saben lo que es esta comunidad, no saben lo que es. ¿La relación tenía Gonzalo, los otros chicos de 13, 14 años, con el conductor, con Aníbal? ¿Se conocía? No, en mi casa nunca he ido Aníbal, pero no lo conocía yo personalmente. Pero supongo que si los chicos subieron acá no van a subir con una persona desconocida. Van a decirle, vos, pasá por acá. ¿Se lo nombraba a Gonzalo habitualmente? No, no, no sé, me ha nombrado, tiene tantos amigos, los chicos tenían tantos amigos que no me puedo acordar el nombre de todos. ¿Cuándo se dio cuenta de que algo raro pasaba, que no era un accidente solamente? Y mirá, en el transcurso del mismo día que me enteré, ya me estaba dando cuenta. Primero porque cómo eran, eran criaturas. Y cuando hablaban de disparos. Y a estos chicos, a estos nenes, ¿cómo iban a perseguirlos con disparos? Si son chicos que están en la plaza todos los días jugando con skate y rapeando. ¿De qué persecución policial me están hablando? A las cuatro y media, cuando ya no llegaba, porque él nunca llegaba tan tarde. Me levanté y dije, voy a darme una vuelta por el hospital, no será que... Me di una vuelta por el hospital y la guardia estaba llena. Y yo seguí de largo, porque no me animé a entrar, porque yo digo, no, no voy a entrar, ¿para qué? Para ver dolor. Y me volví a mi casa, que estoy cerca también del hospital. Cuando me vuelvo a mi casa, dos nenes, amigos, paran en mi casa. Y yo pensé que era él y ya me había envuelto el alma al cuerpo. Y cuando veo que dieron la vuelta, cuando les pego el grito, dan la vuelta, se me acercan y me dicen, ¿sos la mamá de Gonzalo? Sí, les digo, chicos, ¿qué pasó? Gonzalo está en el hospital. Y ahí les dije, chicos, Gonzalo está vivo. Y no me respondieron más nada. Uno me abrazó y me llevó a la guardia. Y yo me dice, no sé de dónde saqué, no sé de dónde saqué eso. Y entré al hamburgues, había cuatro cuerpos. Les dije, destapen solamente los piecitos, porque no me quería imaginar eso. Y cuando me destapan los piecitos, eran los piecitos, las medias, el chín de mi hijo, los calzoncillitos.